Y estamos jugando Pokémon Let's Go Pikachu ¿Ya puedo jugar? ¡Ay, sí quiero jugar! ¡Sí quiera comenzado! ¡Ay, vean! Es una cola ¡Ah, no mames! Ya, se salió de la pantalla ¡Sí, salió de la pantalla! ¡Pinche 4K! O sea, es como Digimon ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Es el cojo! ¡Es esa cola! ¡Digo, oye, es hembra! ¡Soy puto, güey! ¡Dale! ¡Todo el mundo me conoce como... Como violador de animalitos ¡El mejor! ¡Así es, así, junto! ¡No, vas! ¡Ya, la verga! ¡Ya, pinche Brian! ¡Así que te llamas el Brian! ¡Así que te llamas el Brian, eh! ¡Voy a guardar mis pokebolas! ¡Control la mosta! ¡No, te equivocaste! ¡No, no! ¡Ay, Mario! ¡Valiste, verga! ¡Ni pa' poner nombres! Con su switch robado Porque el Brian... ¡Ni para valer verga valer verga! ¡Los peches tuvieron miedo porque supieron que venías a robarlos! ¡No, no! ¡Pieca! Y apuntamos... Y vamos a aventársela... ¡Ah, oh, fuck! ¡Acuérdate! Asegurte no a darte un controlazo en la jeta ¡No está nada mal para ser tu primera vez! Yo le hubiera puesto un poco más de salivita Eso dijo ella Recógele a pokebola y métetela en el orto, pequeño Brian ¡Sí! ¡Está viva! ¡Oiga, profesor! ¡Aca crota la mosta! ¡Cuando te equivocas, no seas la mamá! ¡Cuando no tienes que escribir una cosa! ¡Un solo trabajo, güey! ¡Y la cagas! ¡Oiga, profesor! ¡Ay, dos culpos! ¿Cómo se va a llamar Rikirikin? Canallín Canallín ¡Ah, sí! Bueno, mejor solo Canallín Es un juego muy raro porque se juega solo a una mano Con la otra te la puedes estar... Este... Puedes estar tomando un café Eh... Yo me la jalo por lo rula, pero está bien Digo, si quieres tomar un café Pero el café también es una idea Está bien, es una idea Como Bayonetta Exacto, sí ¿Qué? ¿Bayonetta se la jala? No, imagínate Bayonetta tiene un modo para que juegues... ¿Para que te la cales? No, en realidad tiene un modo para que solo lo juegues con un botón Entonces abres para tener... Libre la otra mano ¡Oh, qué asco! Por eso, o sea, creo que es el de... No sé cuál versión es la que tiene, pero tiene one hand mode ¡Oh! A dos manos y a una mano, güey Para el ganso Cambio suelto Mario, pon un meme de ganso Exacto ¿Qué? O la foto de un gancito Cuando diseñaron eso, teniendo en mente Oye, sí, cierto Y lo vio primero en Sendomenade Si le cambias el color de piel a este güey ¿La mamá también sale de su color? ¿O ella se queda... No, pues yo creo que... No, pues yo creo que... No, pues yo creo que... Si no, su papá fue por cigarrillos Pues es hijo de lechero, yo creo Ah, bueno, sí, sí, le da un aire, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no mames, no Se te doró en el horno, güey ¿Qué pedo? No lo sacaste a tiempo y se te quemó, güey Ok, ya, chicos Ya tenemos un odio en nuestro equipo Canallí Canallí Ponle... Ponle... Ponle marihuana Ponle... Ponle... Ponle marihuana Cariwana o cannabis Como tú quieras ponerle No, no puedes ponerle Pero sí Dos Ay, ay No, dale la puta Ay, sí Es un juego de putos Una, dos Es como... Es como el de las Sailor Moon Se están transformando ahorita Pon eso Sailor Moon Con la cara Te la regreso, ¿eh? Te la regreso Porque tú querías ponerlo con un chingo de negro Escoviéndoselo Quiero, quiero, quiero ser este Sailor Moon Dale Y ánimo Tú solito te insertas Ya subieron el nivel Mira, qué bueno Odish solamente da puntos de vida, ¿eh? Una, dos Tres Aguanta, aguanta, aguanta ¡Aaah! Otro Odish, güey Otro Odish Ah, ya ¡No, Odish! ¡No, ratotón! Otro Odish No mames, ya, ya me aburrió ese Odish Hasta Pikachu nivel 8 ya Y si ni siquiera ha hecho nada El huevón De hecho 10, ¿no? Acá atrás hay una persona Acá atrás hay una persona Habla con esta persona Atrás, atrás No hay nadie Véelame Pues ven No, atrás había una A ver, ya, a ver Ya nada Venga la verga Whoopi Ah, mira, espérate Pikachu está brinando Odish Ah, no mames Oye, ¿por qué? Ah, verga Porque a mí me sigue Odish Porque Es tuyo No es Odish, es marihuana Hola, amigos Miaud, así es ¡Jesse! ¿Qué quieres? Estamos en medio de algo muy importante Así pasa Así pasa Haz la voz de ese Y me 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 es ¿Qué quieres? Era lo que decía ese güey, ¿no? Sí, yo estudié ¿Qué hice? No, bueno, es que no alcanzaba a leer lo que decía, güey No me hice chance Era mi momento Ah, desaparecí A ver, el hombre tienda Oye, me tragó el señor Dios Era mi momento y me lo robaste No es Me tragó un vórtice Me tragó un vórtice, ayúdame Oye, como que ya me he quedado Ey, 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 tranquila Pikachu libre, el luchador, es niña en realidad Sí ¿Qué? Decisiones de Pokémon Aquí Nada tiene que ver el sexismo Marihuana Marihuana Atáquale Desarrollate Y comienza a crecer, güey Le comienza a salir como pelos en el culo y así Un poco de ácido El otro güey está drogando El otro está diciendo Tú estás pelea y yo acá me pongo Mira, se puso ácido No mames, lo mataste, no tome dosis No aguantó la dosis, recomiendo Eso es montoneres, eh Sí Sí es Brian y Britán Aparte yo creo que estuvo de más que lo picabas con un cuchillo, güey Eso no tenías por qué, eh Marihuana, trae un pinche cuchillo Un vidrio roto ahí en las hojas No mames, es como las Es como las Es como las señoras que les ponen suéter a sus perritos Sí No, no mames, es una mamada esa Ayúdame ya, no quiero estar en este loop Nadie me hace caso en este mundo Todos los perros se parecen a su dueño Exacto ¿Dónde está marihuana? Oye, el otro ¡Aquí! ¡Noooo! Deja, deja atrapar chingaderas Nuestra primera vez se la llevó este... Crotolamosta Crotolamosta El rival se llama Crotolamosta No, y aparte de lo... El favor en Cecilio Cecilio no... Acido porque los pone bien cabrones Los pone bien este... ¡Ay, no mames! ¡Me voy! ¡No está fuerte! ¡No me mierdó! Y el niño... ¡Wey! 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 ¡Dejate frito así como pincho pollo! Bueno, mira... Niño, si te lo quieres comer... Si te lo quieres comer, le quitas el pellejo ¡Wey! ¡Ya! ¡No puedo más con esto! Ay, eres una exagerada... Ven acá Tú sí me ves... ¡Wey! ¡Ni siquiera puedo actuar! ¿Y por qué no... ¿Y por qué no salte la puerta? Has enviado a Weirull a la caja de Pokémon de bolsa Pero uno medio violento, ¿no? ¿Eh? No sé, tiene... Ah, entonces ponle el... Dildo 2 Ponle... Ponle 2 Ponle... Dildo 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 Ya está ¿Cómo? ¿Cómo chingados no, Nintendo, eh? Y en ese ponle este... Catero Ponle mojón Ponle mojón Está muy... Está pequeño En el registro civilico le voy a poner el hijo Mojóncito Le voy a poner mojóncito ¿Con tonelo? ¿Se vas a mover tus caderas? Mira, así va a aguantar vara Ay, no me había desarrollado, wey Yo... Yo me pongo a estudiar Déjame A ver, yo voy a absorber, quiero absorberlo ¿Qué vas a absorber? Quiero que me platique sus penas Y yo voy a canalizar todo su odio A ver... Absorbo Entonces yo me vuelvo a meter un ácido Porque no aguanto esto No aguanto este sentimiento Yo quería saber cuál era el secreto, Pokémon Señala chichis, cabrón ¿No ves todas las youtubers que están triunfando? Vamos ¡Ahí está el bulba! Ya, hay que ponerle este bulba Se llama Bulbasaur Y aparte está grande Vamos, vamos, vamos ¡Ah, no! ¡No! Oye, ya tenía estudios y todo Y me he quitado el equipo Y estaba muy desarrollado Ponle viejo lesbiano Oye, pendejo No puedes pasar Al menos que venzas al gimnasio Y el gimnasio nunca Oye Oye, fue ¿Qué pedo? ¿Cómo fue eso? Ahora solo es lo que siente ella Vieja lesbiana Yo lo remato Oye, en la frente Oye, eso se ve raro Se la dejó, le dejó carla Literal Como si yo estuviera haciendo mucho Estoy hablando ¿Me estás escuchando, maldito maricón? Ay, sí, sí, perdón, perdón Hombre sin hojas No va a hablar Lo quebraste ¡Oh, es xenomenoide! ¡Hizo la señal! Demuéstrame el xenomenoide que llevas dentro ¡Ay, no puede ser! Hizo la xenomenoide señal ¿La xenomenoide señal? Ya, no hay que matarlo, güey ¡Señal, xenomenoide! El líder Brock te desafía Tienes que poner el loguito de xenomenoide ahí El líder Brock saca a Kiotu ¡La chistorra! La rata no la aguanta La chistorra no la aguanta Yo dudo, es débil por cuatro a la chistorra ¡Exacto! ¡Va mi pene! Oye, no, esto se ve un poco de... Digo, no fui experto en peleas Pero no mames Pero no le hizo nada No lo dejó atacar No me dejó atacar ¡Ah, cierto! Nos aplicó retroceso ¡Cierto! Como prueba de tu victoria Te entrego una de las medallas oficiales De la liga Pokémon ¡La medalla pene! Porque es dura Como... Y ahí está... ¿Qué edito si sale? Ya, se acaba la película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!